Nada de lujos, nada de llegar al poder para enriquecerse, para la comodidad, la satisfacción personal, sino para servir a México, eso es muy importante. Señor Bartres, simplemente, ¿cuáles serían, digamos, los pendientes que tiene todavía? Estoy con Morena y estoy contigo, porque sería que necesite, salgo nada más, dilo a la luz pública y yo estaré siempre contigo. Estoy de acuerdo con eso, ha habido un cambio, un cambio profundo, sobre todo que ya no ha aumentado la gasolina, se aumentaba la gasolina y aumentaba toda la compra, la tabática. Que haya trabajo y que amanecen un poquito más control. Gracias. Gracias, licenciada Martí Bartres, que está dando aquí unas palabras a la gente previo al informe del licenciado de Manuel López Obrador. Dicen que sí, es la chica de los pendientes. ¡Aquí vamos! ¡Es un honor, es algo en Obrador! 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 ¡Y ahora hay que empezar! ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 Asenciado, nada más un detallito. ¡kol面inos! ¡Hola, hola! ¡ibes! Algo que les quiere decir usted a los migrantes. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Se está trabajando en los derechos de los migrantes, por ejemplo. Para tenerte.